Hoy les traigo 4 cosas que los pacientes creen y piensan que es verdad que son de... No te lo puedo creer, no te lo puedo creer Número 1 ¿Controla nuestras mentes con vacunas para la gripe? Lo sabía, ven niños, ¿entienden por qué no creemos en la vacunación? Sí Mami No doctor, resulta que es que yo vi en el Instagram, en Google buscando que es que las vacunas vienen chips para controlarlos mentalmente Entonces yo por eso no, yo no voy a vacunar al niño doctor Señor, es más probable que haya un chip de control por parte del gobierno y para vigilarnos cuando usted usa el celular viendo Instagram, Google y otras aplicaciones en el celular Entonces, ¿por qué piensa que una vacuna que es para protegernos hay un chip? No es como ilógico Número 2 Dilo tuyo El coronavirus no existe Buen material Hay unos tipos en Colombia que creen que el coronavirus es mental, que no existe Pero, pero, pero ¿El tema del COVID no le da un poquito de miedo comer en la calle? No, yo la verdad en el COVID no creo, no Nada, esto es real Nosotros no existimos Todo esto es un pasatiempo ¿Como la serie de dar o qué? Más o menos así, algo así Pienso que Jim Carrey tenía mucha razón cuando decía que, nada, esto es verdad Simplemente estamos atrapados en un cuerpo y estamos viendo el momento Por eso tampoco usas tapabocas No, la verdad no, yo no apoyo ese movimiento iluminati No está capacitado Es analfabeto desde el pu... ¡Me parió! ¡Yo soy un pelo atudo! ¡Yo soy un hijo de puta, Román! ¡Paraguay y la concha de tu madre! ¡Es un tararo mental! Número 3 Doctor, una pregunta ¿Ese termómetro daña las neuronas en verdad? ¡El niño flotó sobre mí y voló un auto con su rayo láser! Pero doctor, en sí, respóndeme la pregunta ¿Ese termómetro infrarrojo me va a matar las neuronas? ¡No! 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 Hoy está bien ser menso Pero ¿por qué llegar al abuso? ¿Por qué ese afán de romper récords? Número 4 Doctor, ¿es verdad que si me tomo una aspirina con una ivermectina Más una citromicina y una hidroxicloroquina ¿Me curo del coronavirus? Señor, si usted llega a combinar eso, es una misión kamikaze ¿Qué va a pasar esto? ¿Cuál es el problema? Yo probaré algunas Ahora Pero doctor, ¿cómo así? Yo vi en un video de WhatsApp que un médico boliviano usó aspirina y se curó Señor, nada de mezclar medicamentos raros Nada cura el coronavirus No tiene cura Así que por favor Por favor, Walter, terminemos con esta historia desentrada Tanta cuestión, por Dios Terminala con esta cuestión Y esto pues ha sido el fin Espero se rían y se burlen de tanta gente que hiciste con la mollera sumida Hasta luego Tienes que saber convivir con aquellos que tienen el comportamiento de subdesarrollados Nos destruirán a todos Yo quiero el pollo Nos destruirán a todos Nos destruirán a todos Gracias por ver el video